Tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana y bueno, le han dado una alegría a su chato. ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Gol! ¡Con esto le vuelve el alma al cuerpo! ¡Cuánta calidad para sacar el balón! ¡Entró! ¡Hullan lo va a tener! Una tarde inspirada de fútbol golazo para todos los gustos. ¡Hatrick, balón para el Museo de Casa! ¡Sinadín, Zidane! ¡Y ahí se viene, tiene una chance! ¡Está golazo! ¡Increíble! ¡Me explican cómo lo ha hecho! ¡Testo que solo se hace una vez en la vida! ¡Salah que recibe! ¡Esto es para Salah! ¡Se viene! ¡Oh, la ni su chance! ¡No hay más peligro tras ese bloqueo! ¡Ahí está! ¡Tan sencilla como tostar un pan! ¡No, no, no, no!